Añoa seori chingos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy vamos a hablar sobre lo que consideramos que fueron las mejores producciones del año 2023. Disculpen la demora en la publicación de este vídeo, es que muchas veces es difícil estar al día con todas las producciones, pero sin más preámbulos vamos a comenzar. En primer lugar tenemos a Movin, un key drama que relata la vida de un grupo de adolescentes inocentes con habilidades extraordinarias que se enfrentan a alguno de los gobiernos más poderosos del mundo. Esta producción la recomendé el año pasado y lo vuelvo a hacer con toda seguridad, las interpretaciones son geniales y está muy bien adaptada del webtoon original. Cuenta con un elenco increíble y una historia llena de giros, acción y nostalgia que simplemente valen la pena de ver, sin duda una de las mejores producciones del año pasado. Ahora pasamos a Tell Me That You Love Me, una hermosa producción que es la versión del clásico melodrama japonés, que nos narra la historia de dos personas que se conectan y comienzan una bella historia de amor, llena de entendimiento y comprensión. Si son aficionados a los melodramas maduros que se toman su tiempo en desarrollarse, esta producción es una verdadera joyita, no se la pierdan. Continuamos con La buena mala madre, un key drama que ya le dedicamos una reseña el año pasado y simplemente se destaca. Tras el trágico accidente que provoca que un ambicioso fiscal quede con las facultades mentales de un niño comienza un tortuoso proceso de sanación y reparación con la relación con su madre. Esta producción nos lleva a un viaje emocional con un toque de misterio destacando las relaciones humanas y los vínculos y el amor incondicional. Sin duda una historia que no se la pueden perder. Continuamos con My Perfect Stranger, un key drama de fantasía y misterio que nos sumerge en la historia de dos jóvenes que viajan en el tiempo a 1987, los cuales se enfrentan a la oportunidad de cambiar el futuro cuando descubren que están en la misma línea de tiempo en la que ocurren unos asesinatos en serie. La trama es sumamente atrapante, con giros muy bien logrados y cuenta con dos protagonistas que hacen que esta historia sea una elección excelente. No la dejen pasar. Seguimos con Taxi Driver temporada 2, una excelente producción. Esta es la historia de un grupo de personas que ayudan a aquellos a quienes las justicias han dejado de lado para poder cobrar venganza. Si bien sigue manteniendo la esencia de la primera temporada y cuenta con impecables actuaciones, debo mencionar que la violencia disminuyó notablemente en esta temporada. Aunque esto no afecta la excelencia de la producción, personalmente esperaba un tono un poco más oscuro. Aún así sigue siendo una joyita que no se pueden perder. Continuamos con La Doctora Chao, una historia de superación que nos relata como 20 años después de abandonar su carrera de medicina, una ama de casa regresa como residente de primer año y lucha por encontrar su lugar en un trabajo lleno de sorpresas. También le dediqué un espacio en el canal el año pasado y lo hago de nuevo ahora. Las interpretaciones son increíbles, el guión es sólido y la historia es inspiradora. El humor presente de la serie logra sacar carcajadas por algunos momentos, convirtiéndola en una excelente opción para ver. Continuamos con The Kidnapping Day, basada en una novela del mismo nombre. Aquí nos sumergimos en la historia de un hombre que, para hacer frente a las facturas del hospital donde está internada su hija, decide llevar a cabo el secuestro de una niña con el propósito de pedir un rescate. Sin embargo, de manera sorpresiva, todo comienza a complicarse. Esta producción es excelente, un thriller que entrelaza el lado más humano de la historia, convirtiéndola en una experiencia fascinante. Aunque tiene sus puntos débiles, debo destacar las increíbles interpretaciones que realmente valen la pena. La combinación de comedia y crimen está muy bien balanceada y las repercusiones de las decisiones de la trama hacen que el espectador se replantee de todo. Sin duda, una historia que vale la pena de ver. Seguimos con My Dears, un K-drama que nos sumerge en la historia de amor de una pareja durante las guerras provocadas por las invasiones del reino Yosón en la década 1630. Cuando vi los primeros capítulos y lo reseñé el año pasado, supe que tenía potencial para convertirse en una de las mejores producciones históricas del 2023. Después de haberlo terminado, puedo decir que no me equivoqué en absoluto. Es simplemente una joya en todos los aspectos, el guión, la fotografía, la producción y sobre todo las interpretaciones que hacen que el espectador sienta el dolor de cada uno de los personajes a cada paso del camino. Definitivamente imperdible. Y terminamos con DP temporada 2, una continuación increíble de la primera parte en donde seguimos la vida de nuestros protagonistas después del terrible episodio que les ocurre en la primera temporada. La historia cuenta como un soldado tiene la difícil misión de capturar a desertores del ejército y revela a su vez una realidad de los jóvenes que enfrentan dentro de lo que es el servicio militar obligatorio. Como mencioné en mi reseña el año pasado, esta producción es el perfecto cierre de una historia impactante, simplemente excelente. Para ser sincera, el año pasado estuvo llena de producciones increíbles que aunque no llegaron a la lista principal, merecen la pena ser mencionadas y entre ellas se pueden encontrar, por ejemplo, Sabuesos, Nos Vemos en Mi Vida Número 19, De Vuelta al Sandalí, El Naufragio de una Diva, The Worst of Evil y Revenant. Bueno, Uri Chingos, hasta acá el video del día de hoy. Esperamos a Anciosos por su opinión y no olviden de suscribirse para que sigamos haciendo este tipo de contenido. ¡Adiós!